Es el hermano de Jacinta. Él me ha golpeado a mí y ha amenazado a mi mamá y siempre con la amenaza de que nos van a ingamitar la casa. A su propio hijo. O sea, él es el hermano de Jacinta, Lucho, claro, él es su hermano. Tú eres el hermano y el hermano de ella. Así es, así es. Es por ese motivo de que yo tuve que salir de esta casa y a refugiarme en un lugar que se llama Remar. En ese lugar estuve con mis hijos pequeños, del cual yo ya no podía venir acá. Y a mi mamá la ha amenazado también. Mi mamá desde ese tiempo ya no podía venir tampoco. Ahí está la mamá de Jacinta, la ex-suegra del señor Edgardo Soto, que dice que es la apoderada de la casa de su hermano donde está viviendo. Sí, cuántas veces, por eso es de miedo. Yo de miedo, por eso no venía acá. Yo por eso no vengo acá. O sea, Silvia Porras, Silvia Porras. Terrible la situación. Es la de la presunta agredida, ¿no? Y Jacinta Bedoya es la ex-suegra del señor Edgardo Soto. La dueña de la casa, prácticamente de toda esta casa de tres pisos, de 160 metros cuadrados... ...